En este video te voy a enseñar como puedes instalar Macs en todos los dispositivos que se encuentran disponibles para la plataforma Esta plataforma se encuentra disponible para muchos dispositivos, ya sea teléfonos, tablets, computadoras, TV, Smart TV Vale, lo que vamos a hacer primero que nada, vamos a intentar iniciar o abrir la Play Store o App Store en caso de teléfono Únicamente vas a ingresar a la Play Store o App Store, vas a buscar lo que es la aplicación de Macs y vas a instalarla normalmente Muy sencillo, ingresas a la tienda, buscas la aplicación e instalas En caso de computadora no necesitamos instalar sino necesitamos ingresar a la página web que es Macs.com Ingresamos aquí a Macs.com y ya podríamos tener acceso, iniciamos sesión y ya podríamos ver cualquier película o serie En caso de TV, Smart TV o cualquiera de estos aparatos, lo que podríamos aplicar por ejemplo si estamos durmando el TV Aquí nos aparece lo paso a paso que deberíamos aplicar Abrimos Play Store, buscamos Macs, etc. En el caso de Samsung que está en algunos países seleccionados, lo vamos a hacer, vamos a ir directamente a iniciar sesión Vamos a ir a las aplicaciones, vamos a buscar Macs y vamos a instalar Si la aplicación no aparece disponible entonces debemos actualizar lo que es nuestro dispositivo Verificamos si la aplicación, o sea si tu teléfono, tu computadora o tu Smart TV requiere de una nueva actualización muy importante De ahí buscan la aplicación Macs y la vuelves a instalar Es muy simple de hacerlo, así que si es simple y sin más dudas no pueden dejarme un comentario en este video No te necesitan ver si es el guía y soluciones.com No te necesitan ver si es el guía y soluciones.com